Miguel Barbosa, coordinador parlamentario del PRD en el Senado, dijo que de ser necesario las cámaras legislativas se encuentran listas para entrar nuevamente al análisis de la reforma educativa. Lo anterior, con la finalidad de que se abra una oportunidad para concluir con el conflicto magisterial. Entrevistado por Grupo Imagen Multimedia, el senador perredista dijo que existe apertura por parte del Poder Legislativo para adecuar la reforma educativa. Y que dé hasta donde tenga que dar. Las leyes, todas, todas las leyes, son ordenamientos perceptibles, modificables, ¿sí? Y si da para revisar las leyes que compone la reforma educativa, que dé. Y si la vía legislativa, las cámaras estamos listas para asumirla, ¿sí? Pero si la solución tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con modificar el modelo de evaluación, que tenga que ver con cosas que perfectamente se identifiquen, hay que llevarlo a cabo. Pero no podemos ya estar de acuerdo ni por insinuación de que esto continúe. No podemos ya estar de acuerdo ni por eso.